La nueva generación de la tri llega a ustedes gracias al patrocinio de EQUAVED. Seguimos recorriendo América y estamos ahora en Quito. Hernán aceptó nuestra invitación, estamos en la nueva generación de la tri, un nuevo capítulo. Gracias, Hernán, por habernos aceptado. Muchas gracias por la invitación. Hernán, comencemos con algo. Una cuestión que en lo personal me impactó mucho. Cuando cantabas el himno nacional, ¿qué se palpita cada vez que cantas el himno nacional que lo gritas a viva voz? Viste esa encuesta que hacen a veces y a la gente en la calle le pregunta cuál es la canción que más te gusta o cuál es la canción que más te representa. Muchas veces uno piensa en canciones de reggaetón, salsa, rock y uno no logra darse cuenta lo importante que es tal vez el himno para un país. Entonces, cuando uno está cantando la estrofa del himno nacional, para mí es un momento muy emotivo. Yo siempre digo que el himno, para mí, el himno no se canta, el himno se grita, porque uno tiene que estar orgulloso de poder cantarlo. A ver, me pasa siempre eso. Yo no creo que mi trabajo esté bien hecho nunca a si ganemos 4 a 1 o 5 a 1. Para mí el trabajo del arquero que está bien hecho es sí o sí, si termina el arco en cero. Si no, no está del todo bien hecho. Y me pasó eso. Era el primer gol que me hacían en el Mundial. Y recuerdo entrar recaliente al vestuario y había gente que intentaba calmarme y me decía tranquilo, que cuando lo veas vas a ver que no tenía nada que hacer. Fue un golazo, entró al ángulo. Pero bueno, me pasó eso, ese sentimiento de decir, no pude terminar el segundo partido del Mundial con el arco en cero, que era mi trabajo. Uno está esperando siempre la oportunidad de poder jugar. Cuando vas a jugar, te mirás al espejo y la cabeza te dice, en el banco no te ibas a equivocar. En el banco nadie se iba a enojar, en el banco nadie te iba a poder criticar. Entonces, ¿para qué? Entonces hay que trabajar, hay que prepararse. Por supuesto que después lo pude disfrutar muchísimo. Pero el primer partido era muy difícil condenar unos nervios. Yo digo, bueno, la diferencia más grande de atajar en la selección que en cualquier equipo del mundo es que vos estás defendiendo un país y es muchísima responsabilidad. Realmente, uno va a cortar un centro o toma la decisión y entiende que atrás de esa decisión hay muchísimos sueños, muchísimos esfuerzos para comprar una entrada, muchísimo esfuerzo para apagar un canal de televisión y poder mirar el partido. Entonces, si uno se equivoca, está perjudicando a mucha gente. Hablo con mi representante en su momento, que se llamaba Hugo Castañera, que lamentablemente no lo tengo más. Mirá, gordito, me dice así, hay un club en la B de Ecuador, se llama Universidad Católica. Si vas y ascienden, te va a cambiar la carrera, me dijo. Te juro por mí los hijos. Yo nunca lo supe si esto me lo dijo para convencerme o si realmente lo pensaba él. El primer entrenamiento que me hizo hacer un ejercicio de Diego Cubi de 30 segundos sin parar al 100% para ver las pulsaciones, pensé que me moría, literalmente. Cuando paré y quise respirar, pensé que me moría. No entendía qué pasaba, que no podía respirar. Al principio lo que pasa es que uno no quiere hacer un ejercicio al 100% por el miedo a lo que te va a pasar después del ahogo. Entonces, bueno, esas cosas las fui sobrellevando, pero después ya al poco tiempo ya estaba, era un quiteño más. Ahí caí fue cuando subí unos kilos. Y conocí el locro de papas, que ese fue mi gran problema en Ecuador. No podía parar de comer el locro de papas, comía el locro de papas todos los mediodías. Me encantaron. Hoy soy fanático del ceviche, del encebollado, del locro de papas ni hablar, de todo, del encocado. He probado cosas que tal vez, como te decía antes, no hubiese conocido si no hubiese sido por el fútbol. Bueno, con Messi tenemos la misma edad. Nacimos en Rosario, vivíamos muy cerca. Nunca, lo dije muchas veces, nunca compartí un equipo con él. Siempre nos enfrentamos. Y sí tuve la posibilidad de verle los primeros años de lo que parecía que iba a ser un buen jugador. Después terminó siendo para mí el mejor de la historia. Y yo jugaba delantero a los cuatro años. Y al año siguiente, el arquero que teníamos tuvo un accidente muy grave y nos quedamos sin arquero. Entonces preguntaron quién se animaba y yo levanté la mano. Y ese primer año que atajo, ahí sí me hicieron un solo gol y salí el arquero menos vencido. Y ese gol me lo hizo Leonel. El factor altura sí influye mucho más, me parece, en los equipos rivales que vienen a jugar acá. Fisiológicamente, como te decía antes, y mucho psicológicamente. Me parece que sí es un arma importante que nosotros tenemos. Creo que Quito sí es una plaza en la cual a los equipos rivales se le hace muy duro. Hoy estuvimos con Hernán Galindis. ¿A cuántos no se nos ha puesto de a pie de gallina cuando lo vemos cantar el himno? Y hoy fue un invitado más en la nueva generación de la tri. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a vos. La nueva generación de la tri llegó a ustedes gracias al patrocinio de EQUABED.